Continuamos en FTV Noticias. La Cooperativa de Trabajadores de la Educación COOTRADECUM realizó hoy las votaciones, las elecciones para sus delegados. La Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Educación en Cundinamarca y Distrito Capital COOTRADECUM realizó jornada de votación para la elección de representantes y cumplir con la prioridad de garantizar el bienestar de los asociados. Sus directivos han manejado con honestidad y transparencia los recursos que los asociados han depositado con seguridad en su empresa a lo largo de 34 años. En este momento el proceso que se viene adelantando aquí en el Colegio Carlos Lozano y Lozano es la participación democrática que hacen todos los asociados a las cooperativas, en este caso a COOTRADECUM eligiendo los delegados que por el municipio de Fusagasugá asistirán a representar a los más de 1.500 asociados a la Asamblea el próximo 18 de marzo en Bogotá. ¿Por qué se realizan las votaciones en esta fecha? Porque la ley 79 reglamenta que las asambleas generales de asociados o delegados deben desarrollarse los tres primeros meses de cada año. En este caso la cooperativa está eligiendo y para cumplir con la ley eligiendo estos delegados que van a participar, son 300 delegados por todo el departamento y en Bogotá el próximo sábado. Estos delegados se reúnen, analizan, aprueban, hacen el debate sobre el estado financiero, sobre la situación administrativa de la cooperativa y eligen el nuevo consejo de administración por un periodo de cuatro años. ¿Estas elecciones de elección se realizan como se realiza cualquier elección democrática? Sí señor, aquí hay un periodo en donde los asociados que cumplan los requisitos, como en el caso nuestro que tengan en la cooperativa más de tres años de antigüedad, que tengan 40 horas de cooperativismo, pueden conformar sus planchas, el que quiera, y que esté hábil con la cooperativa. En una fecha determinada se inscriben, se hace el sorteo y hoy, como ustedes pueden ver y han verificado, se está llevando a cabo el proceso eleccionario con voto directo a través de tarjetón, igual que un proceso eleccionario para alcalde, para concejales. ¿Cuándo se obtienen, se saben los resultados de esta actividad? El próximo sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde se cierra el proceso de votación con la ciudad de Bogotá que elige 45 delegados y el lunes sabremos ya el consolidado de cuáles son los 300 nuevos delegados a la asamblea que se reunirán el 18 de marzo. Ya nos dijo una de las funciones, ¿cuáles otras funciones principales deben cumplir estas personas delegadas? Pues digamos, aparte de ir a la asamblea y aprobar lo que mencionaba anteriormente, ellos son los encargados de estar vigilantes en la organización de los diferentes eventos, jornadas de integración, talleres, cursos, es decir, mucha actividad, juegos que hacen la cooperativa. Entonces a ellos les toca la noble función de organizar y inscribir las diferentes delegaciones de los cerca de los 28 mil asociados que el día de hoy tiene la cooperativa. ¿Qué le puedo decir como gerente regional de Cotradecumna a todos los docentes que nos están viendo en el momento? Pues para todas las personas que nos están viendo, pues esta es una muestra clara de que las cooperativas o las organizaciones solidarias, pues dentro de sus principios tienen el principio de la participación democrática y este es un ejemplo en donde los asociados pueden hacer uso del derecho de elegir y ser elegido y participar analizando y controlando sobre todo los diferentes estamentos en lo financiero, en lo administrativo, en lo político, en este caso de la cooperativa Cotradecumna. Varios municipios de Cundinamarca se encuentran en alerta roja por ser vulnerables a los incendios forestales, entre ellos está Fusagasugá. Por eso aquí algunos consejos de prevención y qué hacer durante un incendio forestal. Varios municipios de Cundinamarca se encuentran en alerta roja por causa de los fuertes calores que se vienen presentando en esta época de sequía, lo que ha causado incendios forestales como el presentado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, que hasta el momento ha arrasado con más de 60 hectáreas y ha necesitado la ayuda de más de 200 hombres en el lugar, entre bomberos, defensa civil, policía, fuerza aérea, entre otros. Y es importante conocer las formas de prevenir un incendio forestal y cómo actuar durante el siniestro, como el que se presentó hoy en el antiguo basurero de Fusagasugá. Incendios forestales Los incendios forestales son fuegos que se propagan sin control, consumiendo material vegetal ubicado en áreas de reserva forestal, áreas con propósito agroforestal o áreas que cumplen una función ambiental. Antes No arrojes elementos encendidos sobre la superficie vegetal. Si realizas fogatas, verifica que se haya extinguido el fuego adecuadamente. No realices quemas controladas. No arrojes envases de vidrio al campo o bosques. Los incendios forestales pueden generar incendios por el efecto lupo. Permanece atento a las señales de alerta, para poder dar aviso oportuno ante la generación de un incendio. Recoge basura en un lugar apropiado. Nunca la gemes. Organiza y mantén listo tu kit de emergencias y algunas herramientas para apagar incendios como picas, palas, machetes, asadones y cortafuegos. Durante Mantén la calma. Permanece atento a las recomendaciones de los organismos de socorro. En caso de orden, evacúa a un lugar seguro en compañía de tu familia. Lleva contigo el kit de emergencias. Si es posible, humedece los matorrales y arbustos de las zonas aledañas a las que te encuentres. Si observas material combustible y es posible, retíralo del lugar. Suspende el fluido del gas y energía eléctrica. Después Permanece atento a la información por parte de las autoridades antes de regresar a tu vivienda. Apoya las labores de recuperación de la capa vegetal destruida. Permanece atento para evitar nuevos focos de incendios. Avisa a las autoridades sobre cualquier riesgo que pueda generar un nuevo accidente. Continúa aplicando las medidas de prevención. ¡Suscríbete al canal!